Las fuertes lluvias y rachas de viento que se registraron la tarde de este domingo en Ometepec provocaron la caída de árboles en distintos puntos de la ciudad, lo que originó la interrupción de la circulación vehicular sobre la carretera federal Ometepec-San Juan de los Llanos, donde al menos una hora esa vía estuvo bloqueada de manera total. También en la carretera interestatal Ometepec-Las Iguanas, a la altura del rancho El Mapache, un árbol caído obstruyó esa vía, mientras que en el fraccionamiento Ángel Aguirre, una barda resultó afectada con la caída de un árbol que también reventó cableado eléctrico. En la colonia Campo Aéreo, la tormenta y los fuertes vientos derribaron el monumento del Caballo Azteca, que es símbolo de ese lugar, donde cada año se realiza la expoferia ganadera. Las fuertes precipitaciones también ocasionaron la crecida del Arroyo de la Hontana y la inundación de las calles Vicente Guerrero, 16 de septiembre, Hermenegildo Galeana y Miguel Hidalgo. El director de Protección Civil Municipal, Jesús López, informó que la tormenta solo provocó daños materiales, caída de árboles, inundaciones de calles, algunos deslaves, pero no pérdidas humanas. La tormenta y los fuertes vientos duraron unos 40 minutos, después el mal tiempo se dio y media hora después llovió otra vez, pero de manera moderada. Con información de Jorge Vargas, RTG Noticias.